Muy buenos días, yo soy Daniel Vargas. Hoy estamos aquí en la finca de mi familia, en Rosigundo de Arajuela. Y les traigo unas recetas buenísimas y además un invitado súper especial. Yo creo que muchos lo conocen. De una vez les adelanto, vamos a ver si cocina igual que como juega. Voy a llamarlo porque está ahí en la piscina. ¡Chel! Vamos a ver qué tal. ¿Qué dice Dani? ¿Qué, mae? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas días. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Vos cocinas, mae? Algo, algo ahí, algo le hago, tostadas y cereal y esas cosas. Sí, eso es lo que desayuna ya. Eso es buenísimo, de campeones. Yo le pregunto a Celso porque es que la mamá de Celso cocina maravilloso. De hecho, cuando estábamos chiquitillos, de ir a la casa de Celso era comer. ¿Qué era ahí? ¿No se acuerda? Cuando estaba en la mesa así llena de galletas y todo. Terrible, pero bueno. Increíble. Vea, hoy vamos a hacer unas tapas. Ok. Las tapas que vamos a hacer hoy no son totalmente españolas, el concepto sí, pero obviamente por los ingredientes vamos a darle un toquecito personal y un toquecito como de aquí, de Costa Rica. ¿Te parece? Lindo, lindo. Usted me va a ayudar, madre. Pero, ¿qué es esto? Esto es guantán. Ok. Pero vamos a cortarlo redondo. Vean que es súper grande. Entonces lo vamos a cortar redondo para que quede más chiquitito y se vea mucho más bonito. Con cortapastas lo vamos a cortar. Y lo vamos a hacer en círculos. Ok. Ah, qué bonito que vea. ¿Ves? Así en circulitos. Esta bandeja ya tiene un poquitito de aceite, entonces nada más lo ponemos así y le das bottom line. Ok. Sí, ahí. Dele. Bien, en medio, ¿va? Ajá. Y duro y le das como vuelta. Ay, ok. ¿Cuándo así es cierto que...? Ahí, mano. Ahí, ahí está, ahí está. ¿Ahí va? ¿Sí? Sí. Fue más como... Y ahora lo separamos un poquitito. La de hacer eso quedó como un óvalo. Sí, es que digamos, esas son originales, son originales. Es a tu estilo, es a tu estilo. ¿Para qué hacerlos iguales? Ok, vamos a hacer más, más. Voy a hacer una yo y unas dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos todo el guantán ya cortadito en circulitos. Ahora lo vamos a poner al horno a unos 350 grados Fahrenheit. ¿Tiempo? No sé porque todos los hornos son diferentes, pero ustedes se van a fijar hasta que estén bien, bien tostaditos. ¿Los metes vos al horno, ma? Claro. Ya está precalentado. Si no, ahí está, mami, ahí le preguntas. Ok, perfecto. Ok, listo. Vaya para allá. Mientras eso está tostándose, vamos a hacer el tartar de atún, que es lo que va encima de las tostadas de guantán, pero vamos a esperar a hacer eso para que nos ayude. ¿Listo, ma? Listo. Perfecto. Vamos a empezar a hacer el tartar de atún. Ok. Súper fácil. Es mi especialidad. ¿Te gusta el atún? Claro que sí. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Lo súper fácil? Lo comérmelo. Ok, vea, ma. Este lo vamos a partir en pedacitos súper, súper, o sea, en cuadritos bien chiquititos. Ok. Este tartar es demasiado fácil. Nada más ponerle aceite de ajonjolí, salsa de soya y listo, ma. Ma, veo muy finito eso. Eso como que... No, 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 ma, no es fino. De hecho, ma, para que te mudas de la brisa, la corvina reina es más cara que el atún. ¿Que el atún? Sí. Pero eso no es como el oro del mar. ¿No le dicen así? Bueno, de ella. Me lo acabas de inventar. Creo que te lo acabas de inventar. Sí. No, es que yo mejor te debo cortar eso, porque yo para cortar así mejor... Mejor no salir en carreras. Sí, sí, sí. Celso y yo, les voy a contar, Celso y yo nos conocemos por medio del fútbol, nos conocemos hace años, de años, de años. Hace, ¿cómo qué, ma, eh? ¿Qué teníamos? Teníamos 10 años. ¿10 años? Sí. Oye, imagínense, hace 10 años nos conocemos... En el Zapriza. En el Zapriza. Y salió una muy buena amistad y hoy está aquí acompañándonos a cocinar. ¿Y cuando jugábamos jupitas en la piscina? Ah, sí, sí, sí. Daniel era el campeón. ¿Por jupón? No, no. Por bueno, digamos que por bueno. Por bueno, ok. Este es el tatar que hacías en tu restaurante. Ese mismo, ese mismo. Es delicioso. ¿Y qué tan puedo sumar? ¿Ya lo probó? No, no, pero este no. Este es como otro ingrediente. El guantán. Sí. Bueno, ya viste que el guantán queda súper delgadito. Ajá. Entonces, al fin y al cabo, es nada más como para sostener el... Sí, pero no hay que echar mucho, digamos. No hay que echar mucho. Una pizca de... Y además el tamaño es para... De un solo. De una vez. De una vez. Que vea qué fácil, man. Ok. Vamos a poner la salsa de soya. Qué rico, man. El atún con soya. Es puro sushi. Y aceite... Huele, man. Este instrumento que tengo para oler también. Sí. El aceite de anjolí. Se revuelve. Qué buen color, tina. Sí, y si lo dejas más, digamos, unos minutos más, el atún empieza a absorber la salsa de soya. Ajá. Entonces se pone un poco más oscuro. Qué bueno. No le vamos a poner sal ni pimienta, porque la salsa de soya es muy salada. Entonces no le vamos a poner sal, solo salsa de soya. Y aunque, digamos, aunque sea, ¿por qué pimienta no, digamos? Pimienta no porque lo que queremos es resaltar el sabor del atún. La pimienta a lo mejor puedes agregar, dependiendo de la cantidad o alguna sensación como de picor. Ajá. Pero lo que queremos es más bien resaltar el aroma y el sabor del aceite de anjolí. ¿Ya viste cómo huele? Sí, sí, es fachísimo. Sí, por eso. Yo le echaba pimienta y no me quedaba tan bien. Ese era el problema. Qué mentiroso, man. Ese era el detalle. Y ya, para decorar, estas son semillas de anjolí negras. Ajá. Ponemos un poquitito. Yo le estoy poniendo semillas de anjolí negras, pero si ustedes en su casa tienen semillas blancas, pues le ponen blancas. Es cuestión de algo visual. A mí me gusta más cómo se ve con estas semillitas. De hecho, mixto, se ve lindísimo. O sea, semillas blancas y semillas negras. ¿Ves más? Es demasiado fácil. Sí, tiene. Ahora, el aguacate en el plato. Vamos a hacerlo con medio. ¿Pero qué? ¿Con la misma cuchara o lo...? No, con un tenedor. Ah, ok. Ves más, lo majas así, con un tenedor, súper fácil. Ajá. Es mi tipo de cocina, entonces. ¿Tu tipo de cocina? La que no requiere mucho así, nada más. De lo majas. Ok. Voy a partir un limoncito. Ajá. Vamos a poner salma. Ok. Yo lo he bajado esto, yo creo que ya... No, sí está perfecto. No quiero verlo un toque. O sea, que quede así como con grumos. Ok. Un poquito de pimienta. ¿Ya está listo eso, Chell? Está al punto. Bien. Yo voy a traer el guantán del horno y mientras voy de camino, vamos a un corte comercial, pero no se vayan para ver cómo termina Celso a hacer esta receta. No se vayan, ya venimos. Voy a traer eso. Ok. Esta es la versión tica, la vamos a hacer con tus netas. Ok, buenísimo. Ya guardamos el tartar y el guacamole en la nevera. Aquí tenemos el guantán ya tostado en el horno. ¿Va cómo quedó, Chell? Sí, porque yo blanco, ¿ah? Esto que tiene blanco es esta harinita que tiene encima. Ah, ok. Es la misma harina, pero quedan súper tostaditas y delgadas. Ojo cómo quedan. Y así es como tiene que quedar, ¿verdad? Así tiene que quedar. O sea, el que metió eso al horno tiene una tarea fenomenal. Contratado, sí. Ok. Contratado. No, por aquello. Ahora lo voy a poner a tostar el pan, mano. Vamos a empezar a hacer el otro montadito. Este yo creo que es más fácil todavía, Chell. Ok. Vamos a poner queso crema. Lo que vamos a hacer, el queso crema, como está en la nevera, está súper, ¿ves? Como compacto. Sí, sí. Entonces vamos a aflojarlo un poquitito. Ok. Nada más con una espátula. Lo vamos a aflojar. Y ahora vamos a ir agregando la natilla. Es que no hay nada mejor que como el pan con natilla. Del desayuno. ¿Ah? Del desayuno. Ah, sí, el desayuno. Bueno, a cualquier hora. Bueno, a la hora del cabello también. Ya le pusimos un poquitito de natilla. Esto no lo vamos a poner todo totalmente porque se nos puede ir la mano. Entonces vamos poniéndole poco a poco hasta que quede una textura súper, súper cremosa. Madre, Chelli, y del plato, sí, de comida tica, ¿qué es lo que más te hace falta? Yo creo que el gallopinto, madre. ¿El gallopinto? Sí, de verdad. Sí, pero el, 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 digamos, es que el que hace mi mamá, es que el que hace mi mamá es delicioso. Y no, no, no hay, no hay otro. Porque a mí lo que me pasaba, de hecho, con el gallopinto, cuando vivía en España también, era que cuando yo hacía gallopinto, me, me vacilaban. ¿Ah, sí? De cómo era posible que uno desayunaba. No, no, a mí me dicen lo mismo, sí, sí. ¿Cómo se les ocurre desayunar fijoles? Sí, 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 correcto. A mí me decían, me tiraban y esa. Que muy pesado y no sé qué, pero no, hombre, que va. De hecho, cuando, cuando yo llegué de España, esa misma pregunta, me la hizo mi mamá, antes de venirme para acá. Ajá. Madre, el antojo que tenía era unos gallos de sacchichón con pico de gallo. ¿Vieras esa vara? No, sí, a tan bárbaro. Como seis me comí. Y así, de pura mañana. Ah, sí, 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 sin pensarlo. No, es que son muy buenos. La verdad que sí. Ok, vea cómo quedó. Vea cómo quedan. Queda súper cremoso. Eso tiene que ver con la cantidad perfecta de natilla que le eché. Sí, vos tenías que ir echándole poco a poco. Bueno, sí, mamá, la cantidad que le pusiste. Ah, eso me da algo, mamá. Exacto, mamá. Ok, entonces, ahora lo que vamos a poner, eso es aceite de trufa, mamá. Ok. O sea, huele bastante peculiar. Le vamos a poner un poquitito, solo para darle sabor. Es mejor ir poniéndole poco a poco que echarle un montón y que quede bastante, bastante fuerte de sabor. Entonces, vamos a echarle poco a poco. El aceite también lo que le va a dar es brillo. ¿Y eso le da alguna diferencia con lo del de oliva o no? Es que este es aceite de oliva y le ponen un pedacito de trufa. De trufa. Ah. Entonces, agarra el olor de la trufa, que es bastante fuerte. Pero es aceite de oliva con trufa. Ok. Vamos a picar unos cuantas hojas de cebollino. Pero entonces, yo a eso sí le puedo poner aceite de oliva normal. Sí, si vos no quieres ponerle aceite de trufa, le pones aceite de oliva virgen extra, para que sepa aceite de oliva. Ok. Antes de hacerlo así, me volé el dedo un par de veces. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Todo mejor? Normal. Sí. Ahora, lo ponemos ahí. Ok. ¿Y yo qué? ¿Revuelvo entonces? Sí, revolvelo. Ok. Ahora, mientras revolves eso, voy a cortar el pan para ir a tostarlo. Ok. ¿Listo, Chell? Todo listo. ¿Alguna vez has cocinado tocineta en el microondas? Todas lo he cocinado en microondas. Todas, alcalomitas. Pero vamos a ir a hacer la tocineta en el microondas y a ponerle el pancito en el horno. Perfecto. Vean cómo queda la tocineta en el microondas. Queda más tostada que si no la hacen en el sartén y no queda nada grasosa. Rica, ¿verdad? Buenísima. Súper tostada. ¿La dememos ahora? Es el mismo. Voy a cobrir el pancito y lo ponemos aquí. Chell, vamos a empezar a hacer la sangría. Ok. Estoy seguro que no has probado una sangría como esta. Yo también. Vamos a hacer un alicuar sandía para hacer un fresco de sandía y eso le vamos a poner azúcar, le vamos a poner en el sartén y le vamos a hacer como un almíbar. Aproximadamente una media taza de sandía. Le agregamos bastante. Listo, vean, aquí está la sandía. Lo que vamos a hacer, la vamos a poner aquí. Ah, vas a, qué bueno eso. Vamos a ponerle azúcar. Un azúcar. Eso lo que va a hacer es como un almíbar. Ajá. Vamos a prender acá. Lo único que queremos es que se derrita un poquitito el azúcar para que no quede en la sangría los granos de azúcar. Que hay veces que uno, a sanos frescos, que uno agarra el vaso y abajo se ven los granos de azúcar. Ah, entonces uno así lo... Lo vamos a disolver. Ah, qué bueno eso. No sé si han notado que durante todo el programa le he dicho chel a Celso. Bueno, ¿por qué no le contás vos, mamá? Porque es que te decimos chel. Sí, es un apodo muy familiar de cuando yo crecía ahí en Tibás y un día no sabían cómo decirme, no tiene mucha explicación tampoco así. Sí, era como... O sea, no fue una historia. Pero no, mi mamá agarró y un día, este, dice que pequeñillo me decían así, por, así como porque le dicen uno, se va a decir. Sí, a ellos le preguntaban, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Celso. Yo me llamo Celso. Bueno, es de cariño, viene desde la mamá. Nosotros lo adoptamos. Sí, solo amigos muy cercanos y mi familia que me dicen así. Bueno, mañana todo el mundo te va a decir chel. Bueno, sí. Bueno, vean, ya se deshizo todo el azúcar. Entonces lo vamos a dejar ahí. Bueno, chel, aquí tengo soda. Vamos a poner el vino blanco, el jugo de sandía, cuadritos de sandía. Quitamos la sandía, hojas de hierbabuena. Esto es para darle frescura. Vos has visto que la hierbabuena y la menta, cuando uno la huele y todo, es bastante fresco. Aquí tenemos un poquitito de manzana. Vean, qué buena, chel. Tiene un color. No, es diferente, porque bueno, también de por la hora la hacemos con vino blanco. Vamos a ponerle unos toquitos de hielo para que se enfríe. Vean qué delicia. Se ve espectacular. Vamos primero a montar los montaditos. Vamos a empezar con el de atún, que fue el primero que hicimos. Y eso es, ¿qué, decoración, nada más? De esto es decoración. O sea, es tan poquitito lo que lleva que... No, no influye en nada. Que no influye en nada. Ahora vamos con el otro. Te voy a enseñar a hacer un... Se llama quenel, pero es como una bolita de fútbol americano, con dos cucharas. Lo agarrás. Montás. Qué buen toque ese. Ahora voy a picar la tocineta. Ah, yo pensé que iba entera, sí. No, no, picadita. No quedé bien. Es una lluvia de tocineta. Una lluviecita de tocineta que quede bien tostada, si no, no queda bien. Ok. Lo demás al verde le da otro toque. Una elegancia. Listo, ¿me ayuda? Démosle. Ok. Ma, aquí, esto aquí voy bien. ¿Así? Sí, perfecto. ¿No le puse mucho atún? No. No. Ni mejor todavía. Un montadazo. Un montadote. Ya está listo, Celso. Se ven buenísimos. Sí. Todavía no. Porque vamos a ir... Ah, bueno, vamos a ir a comernos allá en la mesita de la piscina. Ok. Yo los invito a que me sigan en mis redes sociales, Chef Daniel Vargas en Instagram, Chef Daniel Vargas en Facebook. Y los invito a que comenten esta deliciosa receta en la página de Sabores. Y si la hacen, manden sus fotos para creerles, ¿verdad, Celso? Bueno, para viñar. Para viñar también. Pero vamos a ir a la piscina. Entonces ya va eso. Ok. Si me caigo aquí, voy para los bloopers. Sí, exacto. Eso está, ma, espectacular. Ma, y esto, digamos, yo lo puedo congelar y llevármelo para España. No, ma, creo que no. Allá sobran los montaditos, Chef. Sí, bueno, sí, sí. Un topper ahí. ¿Vieron qué receta más fácil? Yo los invito a que la hagan, que comenten, que manden fotos, que hagan un burumbú en la página de Sabores. Esta receta también la pueden encontrar en saboresenlinea.com. Y, bueno, de ahí, nos vemos el próximo viernes con otra receta deliciosa. Hasta luego. Y, bueno, de ahí, nos vemos el próximo viernes. Y, bueno, de ahí, nos vemos el próximo viernes. Gracias.